¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato pues con Soccer Manager. Comienzo con la noticia del día, que es el fichaje de Warhammer Mayoral, que nos lo van a dar el 2 de enero, ¿vale? Cuando vuelva a abrirse el periodo de fichajes, ¿vale? Ya hemos firmado con él. Así que vamos a mantener la calma, porque solo tengo 31 millones, tampoco tengo gran cosa. Y una pena el debut en Champions, ¿eh? No llevarnos ahí el partidito y a ver qué pasa contra el Sevilla. Espero que nos den ahí bastante guerra. He metido a Mina, como veis ahí, de extremo, ¿vale? Y pongo a Morelos, ¿vale? Vamos a hacer rotaciones. A ver, porque si no estamos... Si no estamos... Si que en los próximos partidos tampoco son muy allá. Aunque de hecho, mirad, vamos a poner esto así, vamos a jugar a la vieja Usanza, como hacíamos, y vamos a poner esto así. Como soleamos jugar antes, con esto un poquito más abierto... ¿Por qué me cambia todo esto, tío? No, Méndez aquí. Vamos a jugar como antes, ¿vale? Fijaros en este chico, que también ha subido a valoración 70. La verdad es que me están subiendo bastante. Y Luka Zidane está a puntito también de subir de valoración. Tiene un potencial de 90. Rubén Blanco, de 88. Entonces, cuando vuelva a subir Zidane, hay que ir viéndolo. ¿Vale? La verdad es que bastante contento con cómo van progresando los jugadores. Vamos a meter en este partido a Gotze también, porque necesito que coja minutos. Y Gotze, aparte, me he fijado que puede jugar arriba. Así que... De hecho, vamos a meter a Gotze y vamos a quitar a Morelos. Vamos a jugar así. A ver qué pasa. Con Gotze arriba puede ser una buena opción para jugar ahí con... Si no lo bajo, hago con Suárez y pongo uno a un lado, otro a otro. Y no sé, Kennedy y Vadillo, si me hacen una oferta por alguno de los dos, sobre todo por Vadillo, creo que le voy a dar puerta, ¿eh? Creo que lo voy a mandar por ahí. Nos van a ganar de sobra, porque juega hoy al Zabal, tiene mucha chicha arriba de muy buena valoración. Tienen a Moreno, que supongo que será de Tirar Moreno, no lo he comprobado. Y ya veis que de valoraciones en todas las líneas me ganan bastante, ¿eh? No puedo discutirles el partido. En principio deberían de ganar ellos tranquilamente. ¿Vale? Vamos a saltar esta introducción y vamos ya... Falta minuto uno. Siempre que meto esto, luego me meten cinco. No, cinco no, pero siempre me terminan ganando, pero... No, se va fuera. Aún encima se va fuera. Aún encima ni meto. Ni me voy a dar la alegría. Minuto uno, ¿eh? Vamos a tomar un poquito de agua. Ahí está. Navas. Uy, que nos quedamos el balón. Vamos a ver. ¿Qué te parece que tenemos opción? Mina. Igual de Mina. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Bastante, bastante guay. Bastante bien. Ojito, ¿eh? Vamos a ver. Nuestro lateral izquierdo no está ahí progresando. Por eso me alegra también que suba el otro, porque igual tengo que hacer intercambios. Pero sí que es cierto que a nivel de potencial están exactamente igual, solo que este tiene un año más que el otro. Pero bueno, de potencial están exactamente igual. Los dos en progresión, valoración máxima igual. Así que me da igual poner uno a otro. Si veo que este sigue mal de motivación. Este sí que tiene la flechita un poquito tumbadita. Se la puedo subir con vídeos, pero estoy siempre subiéndosela. Entonces está un poco muy interesante. ¿Vale? Moreno, gol. Nos meten ahí el empate. No muera nada. Y ahora el Moreno. Yo creo que sí que es Llorar Moreno. Mira, Gotze no está jugando del todo bien. Lo que podemos hacer es meter más chicha en el centro. Vamos a meter a Braise a un lado, a Gotze a otro. ¿Por qué me cambias esto, tío? Es que no entiendo. ¿Qué hace Beltrán ahí? Es que siempre me hace esto el juego. No entiendo nada. Vale. He dejado ahora Ujo. Es verdad. No he metido a Ido. Pero bueno, da igual. Tenemos una semanita entera. Vamos a ver. Porque no tenemos partido de Champions esta semana. Tenemos la semana que viene. Uf. Tenemos partido de Champions después del Atlético de Madrid. Si no recuerdo mal, que era el Atlético de Madrid. Bastante complicada la semana al final. Ese Gómez no será Sergi Gómez. No sé si seguirá ahí en Sevilla, en la vida real. Se fue del Celta, precisamente. Estuvo en el Celta un par de años, creo. No jugaba del todo. No jugaba mucho y no jugaba del todo mal. Es un tío que a mí me daba confianza ahí en defensa. Pero tampoco tenía mucha continuidad en las convocatorias. Vamos ahí. Goche. Méndez. Uy, 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 uy. Vamos a ver a Suárez. ¡Oh! Alarguero, tío. Aún nos puede caer. Tiró libre directo para el Sevilla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Joder, macho, eh. Ya estamos a 7 puntos del Barça, eh. Estamos a 7 puntazos del Barça. Increíble. A ver, vamos a quitar a Suárez. Vamos a darle minutitos a Vieira. Vamos a meter esto así. Y... Y por ahora vamos a mantenernos así. Vamos a darle minutitos a Vieira. Y si eso meto a Abadillo y a Kennedy. En defensa sí que nuestro lateral izquierdo está ahí un poco cojeando. Pero bueno. Vamos a darle a saltar esto. Vamos, Santi Mina saca el córner. Uno que tenía que estar rematando. Pero bueno. Tampoco es que... Darle un codazo a Mago. Es que no me lo puedo creer. Denis Suárez con Amarilla. Gotze. Mina. Gotze va a jugar todo el partido. Eso lo tengo claro. Vieira. Uf. Yokuslu. Gotze, por favor, Gotze. Vamos ahí. Qué buena victoria. Como nos la llegamos es muy buena victoria esta, eh. 78. Vamos a ver. Cómo... Qué cambios puedo hacer. Puedo mantener a Yokuslu. Ahí. Y puedo... Beltrán. Y este... ¿Puede jugar? No. No puedo jugar. Pero podemos poner a... Mira, Méndez puede jugar ahí. Pero... Y Gotze puede jugar ahí. Pero Beltrán no. Y Vieira sí. Es que está jugando bien Beltrán. Entonces... Voy a quitar a Brace Méndez. Vamos a meter a Mina y vamos a meterle minutitos a Morelos. Vamos a meter a Padillo. Igual era mejor meter a Kennedy, pero bueno. No sé. Algo un poco raro acabo de hacer. A cinco puntitos del líder nos vamos a quedar, parece. No. A ellos una última opción. No, 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 no. Deberían haberme ganado, eh. Deberían haberme ganado. Bueno, nos llevamos una victoria buena frente al Sevilla, que no contaba con ella, sinceramente, en este punto. Visto como nos estaba yendo la temporada, no contaba con ella. El Atlético de Madrid gana el Villarreal. Vamos a darle a continuar. Vale. Esto no nos interesa. Y sí, viene el partido contra el Atlético de Madrid en... Ah, mira. Bastante seguidito. Porque realmente han pasado pocos días. A ver. Villarreal le gané. Ahí está. Que pone vista previa del partido. Vamos a ver el entrenamiento, que supongo que no podré. A ver. Ah, pues sí que puedo. Eh, eh, eh. Vamos a ver. He quitado lo de aumento de química y he metido más físico, ¿vale? Para que estén más en forma. Espero que estén más en forma y... El equipo. Mira. Lucas Zidane y Rubén Blanco suben de valoración. Así que bastante, bastante bien. Y ya veis este Borja. Eh, también está... Sube bastante rápido. Y cuesta también, ¿eh? Cuesta la subir ya 74. Así que, muy bien. Lucas Zidane a 69. Sube mucho del tirón. Sí que se nota que también tengo un hueco más de... De entrenamiento se tiene que notar. Kana parece que también sube ahí bastante bien. Y del resto no cuento con que suba mucho. Este es Cantera, no debería de poder subir. Pero bueno. No... Debería subir bastante. Pero no... No está ahí... No sé. Jugadores en el club ya tengo tres. Pero bueno, no se pueden tener todos ahí a tope. Vale. Vamos a darle rapidito a la táctica. Y yo creo que voy a mantener esto. Solo que vamos a bajar a Goetze. Joder, qué manía con moverme esto. Y a Mina, tío. No quiero. Vale. Vamos a mantener este... Vamos a mantener este equipo. Esta disposición. De cara al siguiente partido. Cuesta. No sé por qué le va bajando. Pon a Felice en el club. Tiene buena táctica. Buen compañerismo. Y le va bajando ahí. No sé. No tiene malos rendimientos. Algo muy raro. Y lo que os decía. Este chico... Yo creo que lo voy a meter de suplente. Y tampoco tiene muy buena motivación. Pero bueno. Vamos a ir con esto. Contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid juega contra el Valencia. Y el Barça contra el Espanyol. También del Barcelona. También de Barcelona, quiero decir. Vamos allá. El Atlético de Madrid con Morata, Correa, Coque. Juegan todos. Soler es el único que... Tal. Pero nos deberían meter para dentro. Tomás Parti ya se fue del Atlético de Madrid. Por 50 millones. Uy. Creo que han metido gol. ¿Ha habido una flechita ahí para nosotros? No. Pues no sé. No sé ahí qué ha pasado. Vale. Me pareció ver que nos cambiaba a nosotros la flecha. No sé si es que han metido gol algún otro partido y nos beneficia a nosotros. No lo sé. Saca Savic. En principio deberían ellos ganarnos. Vale. Tienen un portero un poquito peor. Pero... El Leibar, vale. El Leibar debe estar por debajo. Y por eso. Trippier va a sacar la faltita al bordecito. Al bordecito, eh. Vamos ahí. Correa. Gol de Correa, chicos. Y qué penita. Vamos para allá. Hemos tirado más que ellos, eh. Tengo menos posesión ahora mismo, pero he tirado el doble de ellos. Savic está jugando mal, pero aún así no logramos tener opciones. Lodi la puede meter otra vez. Koke. Es que me van a meter ahí. He metido... He bajado a Gotze. Por tener más chicha ahí en el centro y ponérselo un poco más complicado a un Koke, a un Saúl y tal. Pero... Parece que no funciona del todo. Está Néstor Araujo, como siempre, fastidiando. Vamos a meter a Aido. Tampoco va a cambiar mucho, eh. Tampoco va a cambiar mucho. Pero es que Araujo, un partido bien, dos mal, tío. De valoración. No sé por qué. Pero siempre nos está pasando lo mismo. Vamos a darle a continuar. Vamos a quitar a este. Vamos a meter a Aido. De potencial no tienen ninguno estos. Pero bueno. Ya están. De hecho, ya pone que está el rayo... Pa' abajo. Vamos a ver si funciona algo. Mira, Savic ya ha mejorado su valoración. Morata no, pero bueno. Ahí va a venir un gol por parte de ellos. Puede ser el propio Álvaro. El que nos mete el gol y ya le cambia la valoración. Cuesta, se va de cuesta. Coque, uf, golpea el palo y fuera. Saca a Rubén. No la líes, Rubén. Vale. Se va, Saúl. Y entra Llorente. Ellos tienen peor físico que nosotros, parece. Pero nos están ganando. Entonces, poco podemos decir. Puedo tratar de meter Chicha. Puedo sacar a lo mejor a un Gotze y meto a Kennedy. Vamos a... Táctica. Gotze y meto a Kennedy. Voy a meter a Kennedy por aquí. Y a Suárez por aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a cerrar a este y a este. A ver qué pasa. A ver. A ver, chicos. A ver si este cambio táctico puede funcionar o no puede funcionar. Vamos ahí, Suárez. Tira desde su casa. Se va fuera. Vamos a ver. Kennedy se supone que es mejor que Vadillo. Entonces, por eso lo hago. A ver, a ver, a ver. 81, 82, 83. Poco puedo hacer. Tengo dos cambios hechos. Viene el partido de Champions. Vamos a... Vamos a quitar a... A Yoko Kuslu vamos a meter esto. Y ya sí. Vamos, dejamos allá a Vieira. Que ya le baja. ¿Por qué le baja el gansancio si te acabo de meter? Es algo que no me entra en la cabeza. ¿Por qué le baja a Vieira si acaba de entrar al partido, tío? No me lo creo, tío. Minuto 94, nada. Perdemos este partido. No hemos tenido más que una opción. Pero bueno. Y eso que aparentemente habíamos tirado más veces que ellos. Porque... Ah, no. Al final tiraron ellos 12 veces. Vale. Pues nada. Vamos a continuar. El Madrid empató. El Barcelona empató. El Leibar. El Betis. Bueno. Nos llevamos ahí una derrotita. No nos viene bien. Así que nada, chavales. El vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Punto positivo. Que hemos ganado el partido al Sevilla. No quiero esta superpaquete. Y a ver qué nos pone. Vista previa del próximo partidito. Ya estoy aquí. Tío, esto es agobiante. Ya un partidito. Ganamos el partidito al Sevilla bastante bien. Contra el Atlético de Madrid no pudimos hacer nada. Pero bueno. Aún así ha sido un partido bastante entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No os falléis. ¡Suscríbete al canal!